Arranca El Chino 2012 y vamos a arrancar con una gran cola. ¿Pero era mí? No, no, es esta, esta que está acá. Ah, con razón, porque conmigo ibas muerto, ¿eh? Mirá, a veces lo lindo... No, me recontra ganas. A ver, mirá lo que es esto. ¿Podemos hacer la comparativa? Te lo juro, o sea, no hay manera. No, no hay manera. Pará, y esto también, ¿eh? Acá también hay. Acá venimos... Pará, déjame chequear. No, pará. A ver, yo te digo... No, me hizo mierda. Sí. ¿Y tenés el estómago a la miseria? Eso también. Después de 10 años de derrapar en cada encuentro, en este te pido que lo sigamos haciendo. Discúlpame, a mí me dijeron que sos la cábala del programa, te necesitamos para el primer programa, vení, no sé. Le dijiste a Graciela Borges lo mismo, se te cayó. Siempre le hice lo mismo a todas. Vos te sentís como que en algún punto sos engañada con este verso de inaugurar nuevas secciones o inaugurar nuevas temporadas. Nunca me pagan un sope. Bueno, ¿vamos a arrancar? Dale, te lo pido, por favor. Este año... Hace una hora y media que te estoy esperando. La previa es muy importante y hay que estirarla. Y cuando iba a estirarla... Ya que le voy a tapar un chilo. Ya sabés a quién le toca. Este año el chilo, antes de llegar a tirar, siempre hay cosas previas. Vamos a subir el ascensor. Vos vas a elegir un piso al azar. En ese piso vas a tener una consigna. Bien. ¿Estás lista? Sí. Vaya, hablando de eso se lo miramos un poco. Vamos, ascensor. Elegimos un piso y Tobal cumple una consigna. Elegí uno. Me gusta el 16. Tocaste el 16. No, la puta madre, pero yo quería el 16. Bueno, en el 16 vas a tener una consigna. Bien. Seguramente con una gráfica muy buena, echan una... Se acaba de abrir la puerta y acá estaría la consigna. Que ni siquiera se tomaron el trabajo de pegarla derecho. Fíjate en las condiciones que estamos trabajando. ¿Podrías leerlo? Usted deberá pedir a buscar en alguno de los departamentos utilizados. ¿Por qué? Chicos, tengo que hacer esto. Porque es de la única manera que podría jugar. Por un lindo premio que da el chino. ¿Qué es el premio del chino que les oberá antes? El premio es este. ¿No vieron sentos, eh? Ay. Perdón, ¿vos a qué piso vas? ¿Aquí piso estamos? Este es el 10. ¿Vos vivís en el 10? Ah, mira, justo. ¿Sos argentina? Sí. Perfecto. Solo lo de raro. Necesito que si, por favor, me podés dar un botecito de azúcar. Sí. Son muy amables. Es solo eso. ¿No sé que fue al destino? ¿Tu nombre? Mercedes. Mercedes, muchas gracias. Yo te espero acá. Mercedes, gracias. A ver si me podés chorar y darle. ¿Qué te van a pasar todos? Ay, tía, le voy a hacerme caso que siempre... Dame un vasito que me... Ah, mirá. Azúcar negra. Chicos, ¿esto es el papelón más grande? ¿No me lo hacés la de atrás? No, sí. Sí, claro, claro. Es lograr el objetivo. Quiero contarte algunas cosas nuevas. Bernardo lo hizo 20, 25 años. No te voy a hacer revolver la cuponera. Pero vas a tener esto, donde vos, en cada tiro... La hermanito... No, lo peor es que le tirás todo esto y lo tengo que romper. ¿Podés esto? Ahí está. Donde frena... Tienes micrófono, ¿no? Porque ya no te aguanto. Así que prefieres toda la distancia. Tengo micrófono, tengo todo. Tira otro. Tenés que elegir, por ejemplo. ¿Querés poner a Lucas? Sí, Lucas. Lucas, tira. Es malísimo. Lucas, no te voy a parar. Te va a largar. Te odia, ¿eh? Te odia. Gracias, Lucas. Voy yo. Cieguitos, cieguitos. Dale, peladú. Dale. Decime que no la embocó porque me mato. El que va atrás la pasa bien. Tiro, cieguitos. A ver, vamos a ver. Tiro común. Tiro común. Pato Bal. Es buenísima, es buenísima. Pica. ¡Ay! Gira. Tiro común. Vamos a ver. Hola, te extrañé. ¿Sabés que te extrañé? ¿O no la extrañaste? No, si nunca la vi. Bueno, ya te extrañé. Vaya. Esta va. Ahí está. Listo, se terminó. Se terminó, se terminó, se terminó, se terminó. ¡Sos un idiosa! Le pusiste poca agua. Se puso mucho. Se fue, se fue, se fue. Te querés matar. Ruleta, piso 16. No va más, hagan sus apuestas. Y el tiro es... Común. Común. Sería acá, ¿no? Sí. Ahí está, común. Qué culito. ¿Viste que yo lo tiré a menos y al final...? Chiquitín, pero garpa, vamos. Bueno, a ver. Si me fue muy larga la anterior... Buscá una más ancha. Un poquito más normal. Voy. ¡Uy, Dios! La puta. Me gusta el chiquito. Me gusta el chiquito. Bueno, me gusta. Me gusta. Llámame loco. Ahí vamos. Yo, 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 yo. Tiro ciego. Tiro ciego. Agárrala. Porque tengo un celular. Agárrala. Que no llamen ahora, ¿eh? Esperá, vamos a hacer así. Chequeá. Fijate el respeto con la distancia que tengo, ¿no? Ahí estás. Tiro ciego. Vamos. La emboca y te digo, me la corto. Tiro común. Muy bien. Tiro común. Me toca a mí. Vamos. Voy. Esta entró. Esta entró. Esta entró. Esta entró. Esta entró. Miunga. ¡Sí! ¡Sí! Sí! 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 El resultado ya lo vieron Ahora viene la llapa Con tanta violencia en la televisión Nosotros le damos 30 segundos Para que destrocen las pelotas contra el piso Y traten de invocarla Comenzando ya ¡Entró! 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 ¿Entró? ¿A dónde entró? ¡Una entró! ¡Entró! ¿Entró? ¡Pero la puta madre! ¿Cómo le di esta posibilidad? ¡Pará! ¿Entró dos? ¡No! ¡El balde no! ¡El balde no! ¡No! ¡El balde no! ¡No! ¡Metí dos! ¡Metí dos! ¡Mirá! ¡En mi catarsis! ¿Entendés? ¡En mi locura! Uno tiene que estar loco para meter Las pelotitas ¡Ay, Dios! Estos 30 segundos que el Chino 2012 te brinda ¿Qué sentiste? Estoy como renovada Te juro, ¿eh? Nueva, chicos La verdad que les agradezco Este momento que me brindaron Este, aprendí muchas cosas Envoqué dos pelotas Desde el piso 16 En el momento de furia El ganador Por el 2012 Soy yo Adelante ustedes Su... ¿Qué sentiste?